¿Cuáles son las decisiones en materia de política exterior? El presidente Nicolás Maduro ha designado al mayor general del ejército, Juan Paredes Torrialba, quien fue comandante del ejército bolivariano y además ocupó la región estratégica integral central como nuestro embajador en la Federación de Rusia. Esto ahora pasa a los trámites correspondientes a la Asamblea Nacional, la solicitud del Placet ante el gobierno de la Federación de Rusia. Igualmente, el presidente Nicolás Maduro ha designado a la licenciada en Comunicación Social Elena Salcedo como embajadora de la República Bolivariana de Venezuela ante la República de Panamá. Todos conocemos a Elena y su trayectoria revolucionaria al frente de los medios de comunicación público y la gran batalla que ha dado. Ahora nos va a representar ante ese pueblo hermano de la República de Panamá. Igualmente, el presidente Nicolás Maduro ha firmado la creación de nuestra representación permanente de Venezuela en Aladi y Mercosur. Es decir, va a ser nuestra representante ante ese organismo multilateral que es uno de los legados que nos deja el comandante presidente Hugo Chávez, nuestra plena inserción en ese espacio económico de integración que es el Mercosur y va a estar, que ya había sido designada por el comandante presidente como nuestra representante, la compañera Isabel Delgado, quien ha sido nuestra especialista en el área de Mercosur. Pero estamos creando ahora el cargo, la representación formal de Venezuela ante el Mercosur y Aladi. Son las decisiones que ha tomado el presidente Nicolás Maduro en materia de política exterior, así como recibió hoy las credenciales de ocho países hermanos. Hace pocos días, Estados Unidos decidió la expulsión de dos funcionarios consulares venezolanos en Estados Unidos en represalia, lo que fue el anuncio hace exactamente siete días, de expulsar de nuestro país a dos agregados militares de Estados Unidos por estar presuntamente implicados en acciones conspirativas. ¿Cuál es la respuesta de la Cancillería venezolana ante esta expulsión hecha por el gobierno norteamericano? Mira, el gobierno bolivariano toma ese gesto como una retaliación, como una represalia, como tú bien lo has calificado, porque no se corresponde con el principio de reciprocidad que alegaron en la nota que le entregaron a nuestro agregado comercial en Washington, nuestro representante de la República Bolivariana de Venezuela ante los Estados Unidos. Porque en primer lugar, ninguno de los dignos funcionarios consulares y diplomáticos que fueron expulsados de los Estados Unidos de Norteamérica estaba contactando a oficiales del ejército norteamericano para que le dieran un golpe de estado al presidente Obama. Cosa que sí estaban haciendo los agregados militares que fueron expulsados de Venezuela, contactando a oficiales militares venezolanos para participar de un proceso de desestabilización. Por eso, el principio de reciprocidad que ellos están alegando no se aplica en este momento. Lo asumimos simplemente como un acto de retaliación, pero ratificamos nuestra decisión como gobierno bolivariano de preservar uno de los legados más importantes, quizás el más importante que nos deja el comandante presidente Hugo Chávez, nuestra independencia. Hugo Chávez nos dejó independientes y lo vamos a defender hasta el final de nuestra vida.